Con el objetivo de devalorizar y de afirmar la identidad cultural de los bolivianos se realizó el primer Festival Nacional de la Tarqueada que se llevó a cabo el sábado en la capital de la Tarqueada, San Pedro de Totora donde se contó con la participación de 18 provincias de todo el país Este es el primer, primer Festival Nacional Tenemos que llegar a los 20, a los 50 festivales Tenemos que hacer de toda la región un lugar de encuentro de tarqueadas Por eso quiero anunciar dos decisiones Ahí está el Tractor Ecológico celebrando ya su nuevo año Dos decisiones, hermanas y hermanos El próximo año el Ministerio de Culturas va a otorgar Además de los premios que gestiona la gobernación, los municipios Vamos a otorgar 30 mil bolivianos de premio al año ganador Por eso tenemos que compartir con todos, con todas Con todos los años, con todas las comunidades, con todas las provincias Su participación en el Festival Nacional de Tarqueada Y quiero decirle también a Laila Coyana Que el próximo 23 de marzo Ustedes van a llevar la música indígena, originaria, campesina Que el estado plurinacional, al departamento de Sucre A la ciudad de Sucre Para el premio Eduardo Avaroa Todas y todos son ganadores Todas y todos son ganadores Mil felicidades por el festival Mil felicidades a todos los participantes Y mil felicidades a los ganadores La Tarqueada fue declarada mediante Ley 3710 La capital folclórica de la Tarqueada de Bolivia